Hola a todos, hoy vamos a aprender cómo utilizar la herramienta de Google que nos permite hacer videoconferencias y además, como nos han dado una cuenta pro, pues podemos grabar esas videoconferencias y para aquellos alumnos que no han podido asistir en directo, pues puedan verla en cualquier momento en su casa. Yo creo que nos va a ser muy útil esta herramienta y nada, todo además es muy sencillo porque se hace desde el entorno de nuestra cuenta de Google. Una vez que tengamos nuestro Classroom abierto, nuestra sesión de Google abierta, de Google Suite, por supuesto, podemos ponerle, yo lo que haría personalmente sería ponerle un aviso a mis alumnos, lo he puesto en la circular previamente, pero puedo poner aquí un aviso, tendremos videoconferencia a tal hora y la hora, ¿no? Y lo publicaríamos, tal, bueno, pues podríamos hacerlo así además de haberlo hecho en otro lugar. No voy a ponerla porque evidentemente no lo voy a hacer, ¿no? Una vez hecho esto, vamos a abrir la herramienta que es Meet. Dentro de las aplicaciones de Google, todas se nos van a abrir a partir de este cuadrado, la tenemos aquí, se llama Meet y, bueno, es muy sencilla, muy, muy sencilla. Nosotros somos los que creamos la reunión, los que iniciamos la reunión y, por lo tanto, lo único que tenemos que darle es este botón. Vamos a poner un nombre, imagínate, prehistoria, uy, vamos a poner prehistoria, primero de la ESO. No me va a dejar a poner ese carácter, bueno, primero de la ESO. Continuamos y lo primero que me va a aparecer son los datos de la reunión, que es lo que yo voy a tener que compartir en Google Classroom, en el tablón de anuncios, entiendo, ¿no? Para poder unirse a la reunión, pues me van a salir unos datos aquí, me va a salir unos, lo tenéis por aquí, ¿verdad? Copiar datos de acceso, estos son todos los datos de acceso, ¿no? El más fácil es a través de una dirección web, entonces yo le doy a copiar y me vuelvo otra vez a Google Classroom. Entonces, ya ha empezado la reunión, estamos en las 11 de la mañana de ese día o la hora que hayamos establecido, ponemos aquí los alumnos que queremos que participen, podríamos poner varios cursos a la vez, podríamos, evidentemente, yo si voy a dar una clase de primero de la ESO, voy a meter a, puedo tener hasta 250 personas, entonces podría poner al grupo bilingüe de segundo y al otro grupo bilingüe por aquí. Bueno, los marco, los dos grupos bilingües y en los dos tablones me va a salir a la vez y pongo aquí las datos de la reunión, lo publico y en ese mismo instante mis alumnos están viendo cuál es la reunión. Simplemente lo que tendría que hacer es picar aquí, clicar aquí, yo ahora les voy a hacer un tutorial a los niños también para que puedan verlo y muy sencillo, que al final es darle a este botón, yo creo que no hace falta ni que ellos lo van a entender fácilmente, entonces cuando piquen aquí se van a unir en la reunión. Yo, claro, ahora mismo no tengo a nadie en la reunión, pero sí que os quiero enseñar dos funcionalidades básicas. La primera es muy importante porque si grabamos la reunión la podemos colgar luego en Classroom, lo voy a hacer ahora mismo. Le damos aquí a este botón de más, este que aparece en la parte de abajo a la derecha y podemos darle a grabar reunión y en ese mismo momento nos va a pedir unos consentimientos, etc. La grabación se iniciará pronto, está empezando a grabar, yo entiendo que mientras tanto los alumnos se van a ir conectando a la videoconferencia, le vamos a pedir a todos ellos que desconecten su micro y su cámara, se hace aquí, si yo le doy aquí, desactivo mi micro, si le doy aquí, desactivo mi cámara. Todos los que estén oyéndome no necesitan tener activada su cámara y su micro, entonces les pediré que me quiten esto. Entonces yo ya estoy hablando con ellos, les estoy contando lo que sea conveniente en la clase que corresponda y además pretendo presentar una presentación, pues muy sencillo. Ya esa presentación la tengo que tener abierta de antes en mi escritorio, la dejo abierta preparando la reunión, la dejo abierta. Puedo compartir toda la pantalla, que significa que ellos estarán viendo lo que yo estoy viendo en mi pantalla o puedo compartir una ventana de las que tengo abiertas. Entonces aquí veréis que ahora se me va a abrir las ventanas que yo tengo abiertas en mi ordenador y yo voy a presentar esta presentación. Le doy a compartir y al mismo tiempo los alumnos van a estar viendo lo mismo que yo. Yo voy a hacer mi presentación, a lo mejor las cosas van un poquito más lentas de lo que deberían, hay que tener paciencia y bueno, pues hacemos lo que tengamos que dar, la clase que tengamos de que dar, 10, 20, 30 minutos, lo que sea. Dejamos de compartir y volvemos otra vez a nuestra presentación. Como veis las cosas tardan un poquito más de lo normal, veis que estamos grabando y bueno, una vez que acaba la clase vamos a ver cómo pasamos a recoger eso grabado. Bueno, pues una vez que hemos acabado la reunión, ¿dónde está la grabación? La grabación está en dos lugares, tenemos que esperar unos 10 minutos, dependiendo de lo que haya durado la grabación. Pero básicamente nos va a llegar de dos formas. Primero nos va a llegar un correo a nuestro correo de Google del cole, que aparece aquí con Meet Recording y luego tenemos en mi propia unidad de Google Drive, hay una carpeta que se me ha creado en Drive que se llama, se ha creado de forma automática, se llama Meet Recording. Desde cualquier punto podéis trabajar. Evidentemente se te ha creado con un nombre X, podéis cambiarle, evidentemente yo le cambiaría el nombre para que supiéramos exactamente de qué estamos hablando. Hacemos un cambio de nombre, clase de prehistoria. Algo reconocible, saber el curso, etc. Y una vez que lo tengo, pues lo vuelvo a compartir. Me voy a Google Classroom, obtengo el enlace para compartir, lo activo, copio la dirección, esto lo sabemos hacer, copiamos la dirección y me voy a mi clase de segundo, de la clase de primero y creo un contenido. Evidentemente, pues esto ya lo sabéis hacer, creo un material o una pregunta o vete a saber. Pongo aquí lo que haga falta, el título, añado el link, añado el enlace y bueno, de hecho se puede añadir el enlace o directamente desde aquí nos vamos a nuestro Google Drive, más fácil todavía, nos vamos a nuestra unidad de Google Drive y allí vamos a localizar pues el archivo, en este caso, de las grabaciones de Meet, que las tenemos por aquí. Bueno, no la encuentro ahora. Bueno, no, da igual. No voy a andar ahora buscando, pero vamos, ahí está. Me meto el enlace para que veáis que es muy fácil, añado el enlace y ahí tengo la clase de prehistoria. Entonces, pongo la información que tenga. Como ha sido una clase online, algunos habrán estado presentes, otros no y luego ya puedo poner la tarea que yo considere. Si lo hago en tarea, voy a poner vídeo y luego tarea y si no, pues lo que sea. Me parece de mucha utilidad. Espero que os haya servido. Mucho ánimo en vuestro estado actual. Un besito, chao.